Levantamos nuestras manos a ti, Jesús Levantamos nuestras manos a ti, Jesús Espíritu Santo, eres bienvenido Haz tu obra aquí, haz tu obra aquí Santo Espíritu Viento recio, interrumpe con tu gloria este lugar Con tu poder, venas tu obra Te anhelamos más, te anhelamos más Tú, mi compañía eterna Consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos mis pasos Santo Espíritu Santo Espíritu, viento recio Interrumpe con tu gloria este lugar Con tu poder, venas tu obra Te anhelamos más, te anhelamos más Te anhelamos más, te anhelamos más Tú, mi compañía eterna Consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos mis pasos reste en going, oh, 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 oh Clamamos a ti, Espíritu Santo Iglesia, levanta tus dos manos para el cielo Y dile, llena este lugar, Señor Llena este lugar, este lugar, Santo Espíritu Llena este lugar, este lugar, Santo Espíritu Llena este lugar, este lugar, Santo Espíritu Llena este lugar, este lugar, como dice Llena este lugar, este lugar, con tu fuego Llena este lugar, este lugar, viento recio Llena este lugar, este lugar, Santo Espíritu Llena este lugar, este lugar Llena este lugar, llena este lugar, con tu gloria Te necesitamos Llena este lugar, llena este lugar, con tu gloria Tú, mi compañía eterna Consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos mis pasos Toma 30 segundos, iglesia, para levantar tus manos al cielo ¿De dónde viene tu socorro? Jesús prometió que el Espíritu Santo Nos revelaría todas las cosas Y nos haría recordar las palabras de nuestro Maestro Y en 30 segundos, con tus manos arriba, si te sientes cómodo Tus ojos cerrados, háblale al Espíritu Santo Él está aquí Y di, Espíritu Santo, ven a tu obra He venido a tu casa, por esto, por esto Necesito de ti 30 segundos, háblale ahí en la intimidad de tu corazón Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos, Espíritu Santo Ven a tu obra, ven a tu obra Ven a tu obra, aquí ven a tu obra Ven a tu obra, ven a tu obra, ven a tu obra